Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la escudería Gala Alpine y con la escudería inglesa McLaren porque ambas escuderías piden acciones contra la escudería estadounidense Haas por su vínculo con escudería Ferrari bueno, como sabemos, los del equipo con cuartel central domiciliado en Enstone y los del equipo con cuartel central domiciliado en Woking sostienen que la FIA debería actuar para evitar uniones como la que desarrolló el equipo estadounidense con el equipo con cuartel central domiciliado en Maranello y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el equipo estadounidense Haas siempre estuvo en el ojo del huracán por su vínculo con escudería Ferrari desde su llegada a la Fórmula 1 en la temporada 2016 la escudería estadounidense estuvo unida al equipo con cuartel general domiciliado en Maranello en lo que se refiere a intercambios de distintas, de diferentes piezas lo que ya por aquel entonces levantó críticas por el buen rendimiento del equipo capitaneado por Gunter Steiner lo cual que demostraron desde el comienzo bueno, incluso se tildó a Haas como el equipo C de escudería Ferrari este año el equipo cuyos pilotos oficiales son el danés Kevin Magnussen y el alemán Mick Schumacher volvieron a ser más competitiva lo que trayó nuevamente las críticas y aparte de eso ya que la unión entre estos dos conjuntos se intensificó y es que desde este año 2022 Haas y Scudería Ferrari no solo están compartiendo piezas sino que además están compartiendo sus instalaciones y a sus antiguos funcionarios como consecuencia del límite presupuestario de la Fórmula 1 Mattia Binotto que tuvo que despedir a parte de su plantilla o reubicar a algunos de sus funcionarios en otros proyectos de la fábrica como en el Hypercar que la firma automotriz de Enzo Ferrari quiere tener en el Mundial de Resistencia de cara a la siguiente temporada sin embargo algunos de los trabajadores despedidos pasaron a trabajar en el equipo Haas & Fuantin además el equipo norteamericano posee una oficina diseño con sede en la mimísima ciudad italiana Maranello con el propósito de realizar las típicas operaciones conjuntas con escudería Ferrari pero bajo el amparo físico del conjunto El Cabalino Rampante esta circunstancia unida al aumento de competitividad de Haas precisamente la temporada en que el monoplaza F1735 está siendo el coche más dominador de la parrilla en manos del Monegasco Charles Leclerc encendió las alarmas de sus posibles competidores de la zona media es el caso de Otmar Sofnower el rumano que desde este año ocupa el cargo de team principal en el conjunto Galo Alpine confirmó que los equipos ya hablaron con la FIA para tener algunas aclaraciones acerca de la relación entre Haas y Scuderia Ferrari para determinar cuán similares son sus coches bueno, así lo explicó así explicó su punto de vista en unas palabras que fueron captadas por el medio GPFans y esto fue lo que se dijo Haas es un equipo pequeño que lo ha hecho bien durante el invierno desde el último hasta a veces el tercero más rápido y es un poco sorprendente pensé que el orden jerárquico se mantendría casi igual porque por lo general un gran cambio de reglamento en los años que he estado en la Fórmula 1 cuanto más grande es cuanto más grande es más se favorece a los que tienen conocimientos técnicos la infraestructura y las herramientas para explotar realmente las nuevas reglas así que es un poco sorprendente que los Haas están donde están para un equipo pequeño pero confío en que la FIA investigue y llegue a la conclusión correcta entre los similares que son los dos coches bueno a estas quejas también se unió el equipo McLaren el homónimo de Softnowhere en el equipo con cuartel central domiciliado en Walking o sea Andrea Sale fue un paso más allá y pidió que los trabajadores que los funcionarios del equipo Haas no trabajen en ningún caso con el equipo con cuartel central domiciliado en Maranello que lo haga en su propia factoría y bueno estas fueron sus declaraciones al medio motorsport.com creemos que no importa cuántos equipos haya en la Fórmula 1 pero todos deberían ser diseñadores de sus propios coches y esto significa que es imposible intercambiar información entre varios equipos no debe compartirse la infraestructura bajo ningún concepto porque tan pronto como dos equipos empiecen a trabajar bajo el mismo techo el intercambio de información es inhabitable la FIA asegura que es difícil vigilar esas cosas así que bueno simplemente prohibámoslo ya que no podemos controlarlo bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao la FIA